El año pasado éramos menos copas, crecimos otro año más y crecimos con el esfuerzo de todos. Seguimos teniendo proyectos, tenemos un banco que nos va a seguir apoyando siempre, tenemos a Oscar que está aprendiendo chino. Y yo ahora tengo una sorpresa para ustedes. El primer comercial de nuestra empresa. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video